Y ya vamos culminando con nuestro Maga 5 y en la Ventana del Artista nos acompaña un gran personaje, se trata de César Rincón y que sea Ángela Galeano quien nos lo presente para que ustedes mismos lo conozcan. Bienvenidos una vez más a la Ventana del Artista, hoy nos acompaña César Rincón quien nos va a deleitar con su música, bienvenido a la Cámara de Aprecus y cuéntanos acerca de cómo iniciaste en tu profesión. Bueno primero que todo muy buenas tardes a todos, muchas gracias al canal Aprecus por hacerme esta invitación tan cordial, de verdad que para mí es un placer venir y compartir mi música con ustedes. Bueno César Rincón es un artista pachuno, un músico profesional que se ha ido formando a través de los años en el arte de interpretar pues la música, soy clarinetista egresado de la Universidad de Cundinamarca y aparte de eso pues siempre he tenido esa inquietud por componer, por crear música desde que estaba en el colegio lo hacía y pues de toda esa experiencia que ha venido a través de los años nació este primer disco que se llama Ocho Sentidos y que recopila ocho canciones de un repertorio de más de 50 propias de las cuales pues se hizo esta selección para lanzar este primer álbum que estoy empezando a rotar y a mostrar al público en general. Bueno César, quiero que nos cuentes a nuestros televidentes de cómo iniciaste, cómo fue el apoyo de tu familia, quién te impulsó. Bueno básicamente pues mi familia siempre ha estado ahí, siempre ha estado presente, pero pues esto es como te decía, es a partir de esa inquietud de querer llevar al público todo el trabajo que uno hace constantemente, expresar y plasmar en un disco toda esa experiencia que la vida me ha permitido caminar pues con el tiempo. ¿Ya hace cuánto caminas por esta profesión? Pues realmente yo empecé en la música desde niño, digamos no tengo un momento exacto en el que te diga que ese día empecé con la música pero desde muy niño me gustaba cantar, mi papá me enseñó como los primeros acordes en la guitarra luego pues empecé a interpretar instrumentos de viento en la banda sinfónica de Pacho posteriormente pues a trabajar mucho con orquestas tropicales también, tanto en Zipaquirá como actualmente en Bogotá y pues de todo esto va uno recopilando experiencias, yo pues en este momento digamos mi diario vivir se reparte entre la docencia, entre tocar todo el tiempo, digamos por lo general los fines de semana trabajo con Dincol Arroyo, yo soy el director musical de la orquesta de Dincol aparte de eso pues también trabajo con distintas agrupaciones en Bogotá y a nombre propio igualmente y de lado también pues me dedico a interpretar mi música Bueno pero cuéntanos acerca de esa experiencia que has adquirido ¿Cómo fue, cómo te diste a mostrar digamos en los diferentes escenarios y nos contabas que eres maestro? ¿Cómo es ese manejo de rutina? Sí, así es, bueno pues la docencia ha sido parte pues de mi carrera digamos y siempre pues es un placer poder enseñar, poderle compartir a los niños un poco de la experiencia y de lo que uno adquiere profesionalmente en su carrera, digamos que toda esa oportunidad de mostrar el disco vino a darse más o menos hace dos años que decidí lanzarlo y fue a raíz de que pues yo venía grabando mi música muy lentamente digamos tema a tema como una inquietud personal simplemente y al mostrarle digamos a mis amigos, a las personas cercanas siempre a la gente le gustaba mucho y decían pues todos me preguntaban que por qué no lanzaba algo que por qué no lo hacía público que por qué no lo subía a redes sociales y pues realmente poco a poco una cosa llevó a la otra entonces pues empecé con un primer tema que se llama Pero si te vas que es el que actualmente estoy promocionando y que es el primer track de mi disco Ocho Sentidos y simplemente se grabó y dijimos bueno pues hagamos un video subamoslo a YouTube pero pues del video nos llevó a una cosa un poco más profesional entonces el video se grabó, se rodó en locaciones de Colombia en locaciones de Nueva York entonces tiene unas escenas muy simpáticas, muy chévere y tiene el plus pues de los fondos pues de las imágenes que hay de lo que se grabó en Nueva York y pues la canción ha gustado mucho realmente se queda mucho en la memoria de la gente de ahí pues vino también la inquietud entonces ya hicimos un tema entonces hagamos más y empieza uno a crear, a crear, a sumar a sumar todo un material hasta que llegó el momento pues del lanzamiento del disco que se hizo en Bogotá hace dos años más o menos en la hamburguesería y de ahí para acá han venido solo cosas buenas entonces siempre hay de repente algún concierto alguna presentación entonces yo trato pues siempre de estar con mi banda completa para llevar digamos todo el repertório y todo el show que tengo montado pues y en el show además involucro un poco los instrumentos de viento que pues es mi plus ¿no? entonces cuando, para las personas que están viendo cuando busquen el video en YouTube se van a dar cuenta que el tema pero si te vas no solo canto sino que además pues interpreto el saxofón ahí entonces son como cosas que quise mezclar como son todas las cosas que hacen parte de mi vida ¿sí? de la experiencia que he acumulado y decidí juntarlas todas en ese disco bueno pero entonces deleítanos a todos nuestros televidentes acerca de tu nueva canción ok perfecto entonces les voy a hacer un pedacito de Pero Si Te Vas que es la canción que estoy promocionando y que aprovecho para invitarlos a que la busquen en YouTube a que la descarguen está en Spotify, en Deezer en Google Play, en iTunes Music entonces la pueden comprar en Amazon en fin o sea por donde la busquen ahí la pueden encontrar deleitense con el video síganme en redes sociales y bueno los voy a dejar con un pedacito que se me regó el café y llegué tarde otra vez me quedé del bus también caminé y tropecé que se acaba el tiempo y volvemos a empezar de la mano el cielo volveremos a alcanzar pero si te vas no habrá Dios ni religión no habrá espacio ni control pero si te vas pero si te vas no habrá sombra no habrá sol no habrá luz ni oscuridad pero si te vas pero si te vas no habrá corde ni canción no habrá nada en que pensar pero si te vas pero si te vas no habrá rastros de ilusión solo restos de este amor pero si te vas pero si te vas no no bueno yo creo que nos dejaste sin palabras quedamos anonados pues por tu talento que tienes pero cuéntanos acerca de esa creación de la letra de cómo es cómo te inspiras para ello bueno tanto pero si te vas como los demás temas del disco son temas que que han venido haciendo algunos pues de experiencias personales obviamente creo que uno como compositor siempre toma un poco de eso pero también le da un poco paso a la imaginación entonces pues hay varias canciones que seguramente no tienen nada que ver con digamos lo que uno ha pasado pero son historias que a uno se le ocurren entonces de pronto uno empieza a escribir y resulta algo interesante y de ahí pues nace todo el proceso de la canción entonces pues digamos eso hace parte siempre del proceso creativo así que pues es como lo interesante digamos de crear música y cuando te das a conocer en esos escenarios cómo es el acogimiento de aquellas personas que te escuchan bueno realmente es muy grato es sorprendente ver cómo la gente empieza a asistir a los conciertos empieza a creer en tu música a seguirte en redes sociales a estar como pendiente a preguntar cuando hay un concierto ese tipo de cosas igual son cosas que poco a poco se van sembrando porque pues es muy difícil en este medio es muy difícil realmente sacar adelante un producto sobre todo por la cuestión económica digamos todo representa bastantes gastos pero pues no es algo que poco a poco lo vamos haciendo y con el sudor de la frente lo vamos sacando adelante y digamos que ahí está lo gratificante ver que todo ese esfuerzo poco a poco se ve se ve representado en la gratitud de la gente bueno pues quisiera que nos dieras a conocer acerca de tus redes sociales de cómo te podemos contactar claro que sí los invito a que me sigan en las diferentes redes en Facebook en Twitter en Instagram como César Rencon Music todo pegadito así me encuentran así mismo a que se suscriban a mi canal de YouTube para que estén pendientes pues de todos los videos de todo lo nuevo que se va subiendo también pueden visitar mi página web www.cesarrenconmusic.com de igual manera pronto hay buenas sorpresas ya estamos trabajando en el segundo disco también viene una versión pero si te vas en salsa como un plus del próximo disco así que esa va a salir muy prontico y con una sorpresa muy chévere así que los invito a que estén pendientes a que me sigan a que me escriban en fin estén pendientes ahí que vienen cosas muy chéveres para César Rencon bueno muchas gracias César Rencon por acompañarnos por deleitarnos con tu música y espero que sea de mucho agrado para todos nuestros televidentes recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como Aprecus Canal 5 nos vemos en nuestra próxima emisión y así finalizamos con esta emisión de nuestro MAGA 5 nos vemos el próximo viernes pero a continuación no se pierda nuestro programa el espacio las mascotas con un tema muy interesante acerca de los derechos de los animales que tengan un buen fin de semana que nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima